Muy buenos días, en este momento nos encontramos aquí en Payandé donde está realizando la obra de pavimentación o adoquín de toda la calle principal de Payandé lo cual pues el comercio y todo se siente muy perjudicado porque pues la obra prácticamente está parada no se ve ninguna persona trabajando hoy día 26 de septiembre siendo ya prácticamente las 9, más de las 9 de la mañana, casi 10 de la mañana pero pues no hay ningún personal de aquí de la obra haciendo su labor estuvimos hablando con las personas aquí de todo este comercio pues ellos realmente se sienten muy perjudicados porque dicen unos que la obra está quieta por presupuesto que no han vuelto a trabajar porque no ha habido pago a los empleados tienen bastantes polémicas y problemas sobre esta obra para poder tener su realización bueno ahí les estamos mostrando cómo están prácticamente no hay nadie, no está trabajando nadie solamente hay unas personas que son las que dan vía en esa esquina gracias gracias